Inédito, pero cierto, me he despertado yo la primera. ¡Vamos allá! ¿Veis qué día es hoy? ¡Sí! ¡Ya ha amanecido! ¡Yoren! Tenemos que ver si han escrito en la pizarra. ¡Qué emoción es fuerte! ¡Normilones! ¿Estáis contentos? ¿Sí? Ya sabéis que este año decidieron acampar aquí todos juntos y pasar la noche del 5 en comunidad. Hay que despertar ahí. Vamos al cuarto. Dígale el vino de los ojos. No ha abierto ni los ojos. ¡Buenos días! ¿Me dejáis dormir un rato más? Creo que no. Vamos, Ana y despierta. Hay que abrir los regalos de los reyes nuevos. ¡Ey del corazón! ¡Que han venido los reyes! Esto me lo supongo. Que a lo mejor no han pasado por esta casa. Sí, que han pasado. Muy confiados os voy a vosotros, ¿eh? Entonces nos vamos a dormir, ¿no? Os estira ella. No, Eider de hecho se ha tapado los ojos. Diciendo, a mí me dejáis en paz. ¡Que han venido los reyes nuevos, Eider! ¿No hacemos cosquillas? Nos hemos levantado al despertador. Te han levantado bien, ¿eh? Sin las marquitas en las mejillas, ¿verdad? ¿Qué tal estás? Dormida, entrarse, en coma, en otro mundo. Le hago un abrazo. ¿Vamos, chicos? ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí, no! ¿Primero hay que ver la pizarra? ¡Sí, sí! ¡Qué vale! ¡Está muy alto! ¡Mira, aquí hay otro! ¡Vale! ¡Se lleva allí! ¡Anda! ¿Qué dice? ¡Cada año nos sorprendemos más que reos suemos! ¡Siempre! ¡Faltad el punto en la... ¡Las tres coronas de los reyes! ¡Las tres coronas de los reyes! ¡Así siempre sabemos que han venido! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Hoy! Pues sí, yo veo cosas. ¡Ah! ¡En serio! ¡Sí! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y la mamá! ¡Debajo del piso! ¡Y la bebé! ¡A ver! ¡Hala! ¡Hala! ¿Lo que quería? ¡Un hombre llorón! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hala! ¡Este no lo tenías, Julen! ¡El safari! ¡Pinturas! ¡Y más pinturas! Para que pintéis en papeles, no en muebles, ni en telas. ¿A que no? ¡Hala! ¡Qué suerte! ¡Laya también! ¡Hala, Laya! ¡Mira, mamá! ¡Aventuras de superbebés! ¡Hala! ¡Ayúdenme! ¡Con actividades para que vayas descifrando el misterio! ¡Hala! ¡Todo esto de Ben 10! ¡A ver! ¡Hala, mira! ¡Se va a demasiada velocidad! ¡Pinipón, Laya! ¡Ay, lo que les gusta, Laya! ¡Ah! ¡Todo esto de Ben 10! ¡Ah! ¡Todo esto de Ben 10! ¡Qué bien! ¡Un puzle! ¡Un puzle de la patrulla canina! ¡Í está! ¡Y otra! ¡Todo esto de Ben 10! ¡A ver, Eidens! ¡A ver, Aiden! ¡A ver, Aiden! una ciborg rock pero que no me da tiempo a grabarlos a todos que de regalos para que pintes tú ropa otra de Star Wars pantalla LED para que la montes también Aymar y creas tu propio ordenador wow una ciborg Rotus de colores que bien otro regalo Ane bueno mira que puede ser lápiz de colores te gustan la ya mamá mira lo que tiene Ane un bebé un bebé Ane que chulas no el bebé lloró Aymar este es el que te pedías el classic para que sigan echando horas es tuya la mía es tuya si tengo ahí un regalo y tú ya has abierto todo Ane la máquina de la verdad la máquina de la verdad Ane mira una camiseta un mono un mono y un pantalón wow que chuli tengo dos blancas para que posible se lo entienda y que más uy y unos calcetines un perrito un perrito un perrito un perrito mirad ella tiene un perrito Para hacer un castillo, como le gusta a Aider. ¿Te falta un regalo? ¿Cartetines y una camiseta? ¿Estás abriendo mis cosas? ¿Estás abriendo mis cosas? ¿Este peluche para la bebé? Sí. Tienes un regalo. ¡Abre! ¡Ale, abre! ¡Ale, aquí hay varias cosas! Google Home. Y el Google Witchy. Y el streaming también. Aymar, ¿esto le gustará? Sí, es que sí, medio regalo de Aymar. Yo voy a ver qué regalo de Aymar que me interese. Tiene los labios brillantes. Hay que ponerle pilas por aquí, lo encendemos y ya está. Y sale la música. ¿Me has abierto tu look star, Julen? La ballena. Una tortuga. Mirad que me ha salido un arco iris. Ay, del llaverito. Consejos, para que la partida sea corta y buena, no uses reglas caseras. O sea, lo que tú haces. Me ha tocado este y este. Y me ha tocado... Una limonada. Y... Una tres. Estos... Una linda. Es una pinipón. Es una linda. Es una reina. Todo el tenderete de juguetes. Mirad que mono. Uno, dos, tres, cuatro. Se le caen las piernas. Cuando te diga dale al botón, Julen, eh. Una, dos y tres. No, pulsale. Pulsa. Se ha hecho más gordo, Julen. Qué chulo. Mira aquí todos los chips. Hola. Esta es la... Una tarjeta. Para conectarlo. Ratón táctil. Tiene también. Es un ordenador pequeñito. Guau. Ahí está. ¿Cables? No me imagino que es para el botón. Ah, mire. No cabe con su cabeza. Pues por los pies. Es un ordenador pequeñito. Es un ordenador. Es un ordenador. Aquí los reyes traen regalos de forma individualizada. Pero terminan compartidos entre todos. Vamos a desadunar el típico roscón de reyes. ¿A nosotros nos gusta el relleno de nata? Vaya pinta. Por favor, mirad esto. ¿Quién quiere roscón? Yo. La corona para la esmenta. ¿Así? No me da. No me da. Soy más holonda. ¿Dónde empezamos a cortar? No quiero frutita. ¿Por qué le pones fruta confitada a los roscones? Se quita. Señores, que han hecho tradicional roscón de reyes. Aris, ¿quieres tú la fruta confitada? Suprimir la fruta confitada. Bebe, ¿te gusta? Mirad Miquel. No. ¿A quién le va a tocar el agua? ¡Hala ya! Yo también quiero roscón. Yo era segunda. ¡Roscón! ¡Ah! ¡Le va a tocar a Yule! ¡Está ahí escondidito! ¡Se ve un rey mago! ¡Ah! ¡Yule! ¿Queréis un vasito de leche también? Sí. Sí. Venga. Vamos a poner un vasito de leche. Ay, Mar. ¿No queréis desayunar, chicas? No. No. Pues para que ellas no quieran comer, es que están muy entretenidas. ¡Mira, un rey mago! A ver. ¿Este es? Melchor. Me voy a ganar el premio. ¿Y qué premio es? No sé. ¿La corona? Ah, pues sí. Se la puedes regalar a la hermanita para que algún día gane, ¿no? ¡Ay! ¿Se la quieres regalar? ¡Muchas gracias, Cora! ¡Qué buen día! ¿La hija te quieres con ese vestido? Sí. En la corona. Para variar. Un vestido. Un maquerito. Con la camiseta Ranglan de Green Corner, lo que me chifran son los colores en mostaza, con los colchetes, y un jerseycito. Listo. Pues voy a ver que se ponga este azulito. A ver que veas esto. Y no se va a perder. ¡Vamos, mi vida! ¡Ajá! ¡Yo me voy a dejar esto! Muy bien. Y seguimos con el vestido. ¡Venga! Mirati y Laya. Este vestido. El rojito. Voy a ir buscando para mí. ¿Qué haces tú, Yari? No tengo ni idea. Pues eso en cualquier sitio puede aparecer. Hasta en una porcilga. Lo que viene siendo esta habitación. No, nace a la ciudad. No, nace a la ciudad. Para esto doblamos bien la ropa. Venga, ¿cómo vais de izquierdo? Vale. Yo me voy a poner este vestido. que me chifla. Me lo compré hace poquito. Al ser de canales, se estira. Lo podré utilizar una vez haya dado a luz. Y los colores así con rayas, en tendencia total. Qué bonito queda el escote. Ahí estás ahí. Sí. A ver si se ve con la barriguilla de frente. A ver si nos vamos yendo ya. ¡Guau! Qué guapos estáis. Ya vestiditos. Siempre nos surge algún imprevisto. Pues nada, a casa de mis padres. Ah, esto es lo que te pedías. Para girar. Para girar. Para girar. Y unas lojas. Un bolsito. ¡Hala! ¿Qué es esto? No sé qué será, eh. 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 A ver. ¿Qué es esto? Mira, ahí es un pet. Mira, está aquí. De Pikachu. Mira. Mejor. Ah, qué chulo. Con imán, eh. Con imán, eh. Un coche de madera de Winnie de Pooh. La hermanita Anne. Ah, la hermanita Anne. Un bañador. Qué pequeñito. Con volantitos. Chicos. Chicos. ¿Qué viene en puerto esta esta? Un monedero. No. ¿No? No. 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 ¿Lo reyes? Sí. Ay, qué guay. Hay un kit. Un set de manicura. Mamá, otro. Te da, Anne. Otro. Qué suerte. ¡Qué suerte! ¡Qué guay! ¡Guapá! ¡Oooh! ¡Ey! ¡Oooh! ¡Oooh! Hay de finito. ¿Ya? Eso es para salir y ésta. Sí. Tira. Tira fuerte. ¡Fuerte! ¡Olé! ¡Qué bonita! ¡Oh! ¡California! Ya lo recolectaron. Había judías. Había pepinos. Tomate. Lechuga. Venga, tira. ¡Ah! ¡Corre! Estaba ganando. ¡Ane! ¡El abriguito! ¡Ane! ¡El abriguito! ¡Ane! ¡Que hace frío! ¡Hay que poner el abrigo! ¡No! 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 ¡Bueno! Peleas esta niña. Es súper calurosa. ¡Uy! Y nunca quiere llevar abrigos. ¡Ane! ¡Hace mucho frío! ¿Te vas a constipar? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Venga, Yulel! ¡Ya está! ¡Vale! ¿Te lo quieres poner al final? ¡Yo, yo! ¡Tú sola! ¡Estás segura! ¡Tú sola! ¡Tú sola! ¡Tú sola! ¡Está en la etapa ahora de todo yo! ¿Verdad? 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 Ahora sí. Venga, ya le podemos grabar a Leire. Se ha tuneado la cara. ¡Ah! Yo estoy destempladísima. No sé si me estoy poniendo enferma. Y vamos a comer aquí en casa de mis padres. Todos juntitos. Ensalada. Sí, sí. Ensalada. Hongos. Dos pollitos asados. Yulel, ¿has visto qué huevitos tan pequeños? Son de codorniz. ¿Pescado quieres? Sí. ¿Está rico? Sí. Hola, chicos. Yulel. ¿Está rico? Y por aquí Laya. Hola, Laya. ¿A cuánto sabe la cara? Hola, Laya. Va a terminar, guau. ¡Ay! 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 Este juego está ideal. Es como el que ponen en las ferias de precisión y de pulso. Tres. Dos. Un poquito más atrás. Eso es. Muy bien. Gira. Ahí. En el momento va ganando mi hermano. En 27 segundos ha hecho todo el recorrido. O menos. Es como... 27, ¿no? Es como el MacGyver. He arreglado un poquito esta cámara que tenía aquí roto el protector del objetivo. Vamos a hacer lo oficial Teconómetro. Seguro. ¡Muy bien! Veis. 3 segundos Me he superado en 4 segundos Vamos a mover el pie para que no se vaya Vale A ver, mira Hay que mirar arriba la escoba Más fácil Bien, bien, bien ¿Quiere merendar? Yo ¿De chorizo o de jamón? Chorizo Chorizo ibérico ¿Uno de jamón y uno de chorizo? ¿Quieres jamón serrano? Vaya pinta, de jamón ¿Vas de princesa o de reina? Si eres una reina, ya eres una princesa Tenemos la clase montada Con Eli, Elefant Con Susi, con Pepa Tienen las letras y los números para aprender 4, 6 Visita a casa de la familia de Aris terminada El ordenador ya está listo para encenderse Hola Aquí está el cable Uh, hay una luz Sí, código binario Encendido Sí Y ahora Me he puesto un minijuego Y el código binario se convierte en píxeles Qué guay Mira, mira 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 Mira